presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo bueno en estos momentos pudimos escuchar a la narradora teníamos a la bailarina narradora chica ediciones mendoza que le pareció ser la chica ediciones bien le gustó usted cree que si yo la contraté narradora está dispuesta a ir bueno quiero saludar también a irma flores saludos irma flores hasta ahí estados unidos es una chica que colaboró para poder traer lo que se le trajo el día de hoy bueno así es que irma flores saludos para usted cuando nos vamos a ir aparece por qué no quería salir en cámara es que andaba con la niña una niña de la primera y quedaba con la niña latina de la vecina cerquita de la casa la vecina suya la cerquita y en la vida ahí porque la niña de latina no sé ya que le parece el colchón que le trajimos a su abuelo está bueno está bueno ya lo vio qué piensa sobre eso gracias gracias por otra vez de gerarda dejemos que ella vamos a ver qué tiene que decir ella porque como ella dice lo que usted le dice qué tiene que decir del colchón que le trajo a don justo está bonito y grande y grueso qué le parece está bueno vamos a ver cuánto dura doña gerarda sin hablar un reto y vamos a ver cuánto dura doña gerarda sin hablar empieza el reto de ti ahorita qué más nos puede decir del colchón de su abuelo está grueso qué más nos tiene que decir de él y qué le parece guadalupe de la provisión que les hemos traído el día de hoy lo estoy viendo a ver si es que va a hablar está bueno vio la provisión que trajimos qué le parece hoy tiene para que disfrute mire qué puede decir de eso exacto también mire que le trajimos unos le trajimos unos pañales ahí de a su abuelo también porque verdad que su abuelo pasa mire ya perdió ya habló 30 segundos duró doña gerarda sin hablar qué le parece pero si querrás para la verdad que no se aguantaron hablar la bailarina usted es bailarina no pero todavía que doña gerardo ahorita le hizo de chique ediciones mendoza porque anduvo de narradora sí y usted la deja que trabaje con adiciones vaya oiga ya está que no la dejan no quieren ustedes Ahí tenemos a doña Gerarda Que el día de hoy Ha estado aquí con nosotros Y entrevistó a don Usted entrevistó a don Justo Bado y Gerarda Sí, lo puse a él ahí ¿Cómo dice? Yo lo puse a él que hablara En el ese Micrófono, diga Ya, pero bueno Lo importante es que aquí con doña Gerarda Pues nos divertimos un poco Gracias porque los traen, la previsión Decir vos, es que ya no puede ni hablar Gracias porque los traen, deciden Ya la está molestando, mire No, si puede Gracias porque los traen, deciden No, si ya dijo Bueno, entonces Gracias porque los traen la ayuda Gracias porque los traen la ayuda Don Alex Mendoza Y gracias por La muchacha que está en Estados Unidos Irma Flores Irma Flores que Dios me la vendía Y que Gracias por todo Porque nos está dando la previsión Bueno, así que saludos para usted Mi amiga Irma Flores Quiero ver por acá los apuntes que tengo Perdón Está bruta la calor aquí también va Doña Gerarda Está bruta la calor aquí también va a Está bruta la calor aquí De hecho que yo barré la de la de ellos Porque todavía quiero venir a visita También queremos saludar a Consuelo García también Salúdela A Consuelo García que gracias porque ella nos ha mandado todos a previsión Y esos pañales del tejido y el colchón Gracias por todo Saludo también a Doña Berta Arroyo Gracias Doña Berta porque nos ha mandado a previsión también Gracias porque hay yo que me las bendiga A todas las que están allá no están Bueno, ahí teníamos las palabras Ya con esto casi estamos llegando a la parte final Amigos pronto Estaremos haciendo más videos Entonces ya como que yo le diga a usted Doña Gerarda Ediciones la quiere contratar a usted como chica Ediciones Para quien día y así como una vez trajimos unas chicas aquí con Don Gusto ¿Qué diría usted? Me gusta un poco ir a visitarme a las chicas ¿Va a ir a andar al mundo? Sí, porque Bueno, no, no, usted no le da permiso Si quiere Si quiere ella que vaya Ahí está, mira Esta vive que así es pues Bueno, no La vida hay que ir a rebuscarla para mantenerse uno Pues no hay quien que lo mantenga Hay que ir a rebuscar la vida A trabajar para mantenerse Sí, pero mira Y le trajimos Doña Gerarda Para que disfrute Yo te lo traigo en la presión Y otra Lo que me prometió Tiene que hacerme la chastita La casa La casa Pues si esperes que pidele el terreno a esa amorcita Lo único que no tengo ¿Qué? Mira que Ni viene él aquí Se ha hecho daño Elía Se ha hecho daño conmigo Ya Ya estamos que Ni uno ni el otro Ni ramos Nada, nada Es que no es A la hija tiene derecho de darle Pero la hija Pero yo ya no Porque yo no tengo por qué Aceptarlo a él tampoco Ni nada Ya no lo quiere Ya no Y el que Mejor que lo dé al hermano Que es más galgo Que está el Dijamín Y Ángel Zelaya Son los galgos Porque le quieren quitar la adherencia Al pobre hombre Para que no le dé a la hija Que ha pegado afuera Es la única que se parece más a él Y a ellos Los tíos dicen que no se parece a él Que aquí que ya hablan de mi hija Pero No, pero si se parece Si se parece más a él Y ellos Y ellos los niegan Dicen que no es hija de él Vieron cómo le hacen El Dijamín No, pero si se parece Porque yo acá el día lo vi Le dije Amigo Consigue hacer terreno para su hija Y dijo que iba a ver Cómo lo conseguía Pero no le dan nada Ni que ellos son los galgos El Dijamín y Ángel Zelaya Son los galgos Y todos los que están Allá en San Antonio Cortés Por la costa Por la Por Estados Unidos ¿Cómo le dicen allá ¿Cómo le dicen allá De esta La familia de Dijamín? San Antonio Cortés Por allá San Antonio Sí, para Antonio Cortés Allá vienen todos Y esos son los que otros galgos Que nos quieren darle Podrío me la ayuda Y los que están Los estados también Vieron cómo son No, pero esperemos De que le generen El pedacito de tierra Para ver si salías de la casa Así es Pero mi hermano Tal vez Tal vez me comparte El pedicito de tierra Tal vez quiere también Si no pues voy a Buscarme la vida mejor A ver a dónde No, pero aquí está En casa Ah, pero estoy En lo ajeno Ah, pero peor Pajar que anda Para arriba y para abajo No importa que me Que me lleguen Putas Pero ay Me voy a apoyar A ver a dónde Tanto amigos Que buscan Por San Pedro Por Tegucigalpa ¿Pero conoces a Tegucigalpa? Ah, por mi familia Que tengo Mi tía Esquelia Mi tía Juana Ah, tengo mi familia ¿Pero conoces a la ciudad Tegucigalpa? Ah, no conozco Pero El que conozco Es Comayagua Allí Allí conozco Cuando me Me quebré la mano Allí me fui Cuando me quitar Me pusieron los clavos Ahí en Comayagua Ya conozco La Esperanza También ya Cuando me fui Con esta hipota Grave también ¿Qué tenía esta hipota? Cuando me quebré la mano Y me quebré el ojo ¿Te quebré la mano usted? Sí, esa ¿De dónde? La muñeca Muñeca Ah, ¿y eso? ¿Cómo fue? Me caí De ir a la grada De ir a la escuela Fue de venir a la escuela La grave Y el ojo Me caí Por estar me quedando En los mangos ¿Pero no hacías desviando A los pales? No Al crecimiento En el crecimiento Me caí Me golpeé El ojo Que fregada Pero vale que la llevó A curar A la llevé Tres veces La llevé Al hospital Porque te da Un Dodolfo Dodolfo Mendoza Pues que los Me recuperó También No, pues que bueno Un dinero Para que fuera Y una doctora Que se llama Arita Un saludo Para la doctora Arita Que Que abrió Por mí Ahí está En la esperanza Ahí pues Ella puede Pidele Que yo le pongo Un saludo Para la doctora Para la doctora Arita Que es la mía Que tengo Si hombre Que mal Verdad Me ayudó Para el dinero De ella Mira Mujer Para que Cuando el que se puede Y en el hospital Que el pueblo Ya sentí mucho La doctora Arita Le ayudó Bastante Me ayudó Bastante A la doctora Yo ahí está En la esperanza Ahí está Me dijo Que Que me fuera Yo pondría Pero no No me fui Que me dijo Que vine a esperar Para ir Para irme A Paco Mayado Para quitarme Los clavos Pero no Porque siempre Vierta noche Da el dolor De esta mano Que yo no Aguanto El dolor Como tengo Los clavos Si ¿Quiere que ande Con cuidado? No se vaya a golpear Un palo de ella Me cuesta Para picar Y es donde Dar un dolor En este brazo Bueno Doña Gerarda Con esto nos despedimos Fue un placer Haber venido Y me llega Que usted la hizo De chica de ediciones Pues si Está bueno Que hice De chica de ediciones Mendoza Exactamente De compañero De un Alex Mendoza La vida Doña Gerarda De un Alex Bueno Escriptora Bueno Con esto Estamos llegando A la parte final Está sacando Las cosas Está sacando Las cosas De la 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 Digamos Adiós A la Cámara Con esto Mis Amigos Nos despedimos Y será Hasta La Próxima